¿Qué tal amigos? En este vídeo voy a darte una lista de las 10 herramientas esenciales que todo hogar debería tener. Número 1. Martillo. Ideal para clavar clavos y realizar pequeñas reparaciones. Número 2. Un juego de destornilladores plano y destría es fundamental para ensamblar muebles y ajustar tornillos. Número 3. Llave inglesa. Perfecta para apretar o aflojar tuercas y tornillos de diferentes tamaños. Número 4. Cinta métrica. Esencial para medir espacios y asegurarte de que todo encaje perfectamente. Número 5. Nivel. Ayuda a asegurarte de que tus cuadros, estanterías y muebles estén perfectamente alineados. Número 6. Alicates. Útil es para sujetar objetos, cortar alambre o realizar pequeñas reparaciones. Número 7. Una sierra manual. Puede ser muy útil para proyectos de carpintería. Número 8. Taladro. Taladro eléctrico facilita la perforación de agujeros en diferentes materiales. Número 9. Caja de herramientas. Para mantener todas tus herramientas organizadas y a mano. Número 10. Linterna. Siempre es buena idea tener una linterna a mano para cortes de energía o trabajos en lugares oscuros. Coméntame que tal te ha parecido esta lista. Si también estás de acuerdo conmigo o crees que deberíamos agregarle alguna herramienta. Acuérdate, suscríbete y dale like. Hasta la próxima.